Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva videoación del canal, de mi canal Ariel Es un gustazo volverlos a tener muchachos, espero que estén pareciendo todo bien en su vida Que todo, nada, esto, positivamente muchachos, ahora estoy mirando hacia aquella dirección Porque esas son, ya les voy a estar explicando Bueno, muchachos, me encuentro bien, me encuentro chalita, 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 como decimos acá en Tarija, en Bolivia Díganme ustedes, ¿cómo dicen en sus países cuando se encuentran? Pues en un estado bien, bien, bien estable, como se puede decir Yo me encuentro mejor, ya he explicado en el anterior video Porque esas son hechas las anteriores, las videoaciones en el anterior fin de semana Necesitaba un descansito Como siempre les digo, me gusta hacer las videoaciones cuando estoy bien, cuando estoy chalita, cuando quiero, cuando me siento bien, ¿no? No me gusta venir y sentarme acá y decir, ay, porque lo tengo que hacer, lo voy a hacer Y no, siempre pido o me tengo que, pido a Dios hacer las cosas bien Y siempre busco hacer las cosas bien y cuando me encuentro bien lo hago Y si no, pues me doy un pequeño descansito que a nadie se lo hace mal Así que bien, muchachos, vamos a estar haciendo, pues, vamos a estar escuchando, la verdad Me han pedido que le accione Para mí, obviamente, lo he querido accionar también Aparte de lo que me han pedido, lo he querido accionar A lo que es la despedida de Daddy Yankee Después de esta gira mundial que va a dar Se va a retirar de los escenarios Va a dejar de la carrera de ser artista musical Cantante Bueno, o al menos me dijeron que eso es lo que él dice, ¿no? En este video que él lo expresa, ¿no? Y así que, bueno, no sé, la verdad, no he escuchado todavía el video Pero así que mucho se ha dado de hablar Y yo, ¿por qué no voy a estar reaccionando a lo que él se despide? Si es que al menos, si es que yo, o sea, me he criado escuchando música de él, ¿no? Ha sido un artista que la verdad es demasiado, demasiado bueno en su género Miren, hasta el día de hoy es un artista que, él es de la vieja escuela Y se ha mantenido en el top No es que se ha perdido como Don Omar O se ha perdido como, no sé, como otros artistas, ¿no? Lo han mantenido y las rompido Y bueno, para muchos ahora Yo especialmente ahora lo veo a él como en Daddy Yankee Tom, ¿no? Antes, si me acuerdo, en el tiempo del 2009, 2008 Para mí era Don Omar, ¿no? Porque Don Omar la venía partiendo y partiendo Y bien, así que vamos a estar dando go al video Y viendo, a ver, a ver ¿Qué nos dice el Daddy antes de retirarse? El rey, el rey del reggaeton, ¿no? A ver, a ver Saludos familia Aquí se gritea Daddy Yankee Si entraste a mi página, daddyyankee.com Ay, caray Ojalá no sea COVID Muchachos, tengo un poco de alergia Les he contado anteriormente El famoso Anubis está cambiando de pelaje Y pues lo que pasa es que No sé, su pelaje se está haciendo demasiado esponjoso ¿Me entienden? Y bueno, él siempre se acostumbraba Desde chiquito O sea, yo le he hecho una casita Y... No, no quería dormir ahí Y parece que está moviendo la cámara A ver, mil disculpas si se ve así Mil disculpas muchachos Ese chapazón lo pasa moviendo Bien, así que Le he hecho una cajita Y él no dormía ahí Y se subía a dormir a la cama Y... Bueno, así que como yo no... No, no, no paro en mi cama Prácticamente porque trabajo Él tiene toda la noche para dormirse en mi cama Así que... O sea, ya se adueña a la hora de mi cama Y él viene y se echa a dormir Y a él le encanta dormir Cuando yo llego a una mañanita Yo me tiro un breve descanso Porque no se puede descansar toda la noche bien Así que vengo a una mañanita Me tiro un breve descanso Una horita, dos horitas Antes de pasar clases O antes de ir a hacer algo de ejercicio Y él se echa a mi lado Se echa a mi lado muchachos Se echa a mi lado Y pues... Eh... Ya se echa a mi lado Cuando yo estoy O si no solo en la cama Y su pelito Comienza a... Por todo Por toda la habitación Así que yo que me soy medio alérgico A su pelaje Te he comprado un peine Y le estoy peinando su... Perdón Este... Ahí abajo está Ahí abajo está Está jodido Está jodido Se está creciendo Y se pone cada vez más loco Bien, muchachos, chiquillos Es sorpresa Yo soy un poco medio alérgico Así que se me ven estornudando Pues ya saben que es alergia a los pelos Porque es un poquito medio que no sé Me causa un poco de alergia, ¿no? A ver... Ahora... Ya... Ahora vamos Nos enfocaos en el video Esto no tengo que decirte Y Daddy Yankee como siempre Nunca, no sé Nunca envejees el tipo Lo veo tal como cuando yo era niño Así lo veo Y creo que... Ahora voy a disfrutar con todos ustedes Lo que me han dado Lo que me han dado Hasta yo ya me estoy viendo más viejo que él En este género La gente dice Que yo lo hice mundial Pero fueron ustedes los que me dieron la llave Para abrir las puertas Para, para, para Para ti De nuevo, de nuevo Saludos familia A ver A ver Si quieres decirte a Daddy Yankee Si entraste a mi página DaddyYankee.com No, no he entrado Esto es lo que tengo que decirte A ver Esta carrera Que ha sido un maratón Al fin veo la meta Ahora voy a disfrutar con todos ustedes Lo que me han dado Lo que me han regalado U... Este género La gente dice Que yo lo hice mundial Pero fueron ustedes los que me dieron la llave Para abrir las puertas A ver, a ver Muchachos Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas A ver Denme de un momentito Bien muchachos Mil disculpas Mil disculpas La verdad La nubia se comenzó a Como le digo Que tengo cable de la lámpara Comenzaba a manotearlo Así que me hacía mover la lámpara Me tenía que parar el video Lo he sacado a él Para que vaya a jugar afuera Porque tiene una peluchita Con la que estaba jugando Y bueno Ahora aprovecho Grabar con más tranquilidad Y bueno Seguir Seguir escuchando lo que dice Daddy Y muchachos Si le he puesto la cámara a este lado Es por la razón De que si lo pongo a aquel lado Pues no voy a ver el video En el que el objetivo Es Daddy Yankee Verlo Lo que él quiere decir Y estar escuchando lo que él me dice Y aparte viendo el video Así que no voy a estar tapando la cara de Daddy Yankee Así que por eso Solo he puesto a este lado ¿No? Bien Continuamos Para convertir este género En el más grande del mundo Les confieso que Es el tesoro Para abrir las puertas Para convertir este género En el más grande del mundo Les confieso que Es el tesoro más grande Que puedo tener en mi carrera Siempre trabajé para no fallarle Para no buscarle un problema Música buena Con mucha disciplina Para poder inspirar A todos los chamaquitos A que sean líderes Que sueñen con crecer Que no piensen en limitaciones Y trabajen por su familia Y por lo suyo Toda la verdad En los barrios Donde nosotros crecimos La mayoría Queríamos ser narcotraficantes Hoy por hoy Yo bajo para los barrios Los caseríos Y la mayoría Quieren ser cantantes Eso para mí Vale mucho Formalmente Y claro que vale mucho muchachos Porque Pues como siempre digo A veces Sus letras de Daddy Yankee Y sus canciones Obviamente que el reggaetón Va a ser para mover Lo que es el trasero El perreo Para ponerse en onda Para pasarla Para bailar No vamos Enfocarnos en el género De reggaetón En ver cosas Coherentes Se puede decir En todo el aspecto ¿No? Siempre respetando El género de reggaetón Que a mí me encanta Me encanta Me encanta Porque yo escucho el reggaetón Más que todo Como siempre les digo Escucho el reggaetón De la vieja escuela Ya sea para recordar Mi infancia O porque me gusta el tema ¿No? Y Daddy Yankee Lo ha partido de siempre Y ahora es hora De que disfrute Disfrute ¿No? Disfrute de la vida Tampoco se la puede pasar Toda su vida Trabajando Trabajando Y trabajando Y trabajando Porque yo creo Que es un gran cargo En la vida Muchachos Cuando eres el mejor En todo aspecto Futbolista Artista Músico Básquetbolista Hoy con los medios Con la gente Que es crítico Te equivocas un poquito Y ya estás a la deriva Que eres tendencia Como pasa Prácticamente Yo lo que veo Como pasa Entre Messi Cristiano Donaldo Falla en algo Y ya están los periodistas Y ya están los haters ¿No? Que Cristiano Que Messi Pecho frío Que Cristiano Penaldo Y es así Yo creo Que Dalian Que como dice Él ha trabajado Con mucha constancia Con mucha disciplina Para Para que no No lo estén Hateando ¿No? Porque Dalian Quise De 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 Máximo Para Mantenerse Ahí Arriba En La Liga Con En Los Máximos Exponentes ¿No? ¿Para qué? Para darnos Unas buenas Músicas Para Podernos Bailar En Los Discos Pasarlas Bien Y Pues Estar Bailando Un cacho Con Donde Sea ¿No? Y Obviamente Que También Un Pequeño Puntito Es Importante Que Cambie Esa Mentalidad Y Que Muchos Ahora En Nuevas Ideas Mejores En El Futuro Que También Si no Pueden Ser Cantantes Busquen Cualquier Otra Opción Antes De Joderse La Vida Queriendo Ser Narco O Queriendose Meter A Macanada ¿No? Hoy Anuncio Mi Retiro De La Música Ahí Está Ahí Está Y Mi Mejor Gira De Concierto Y Lo Voy A Despedir Celebrando Estos 32 Años De Tradistoria 32 Años De Colección Titulada Legendary Este Este El Nunca Envejece En Un Solo Álbum Legendary Es Lucha Fiesta Guerra Romance Me Retiro Con el Mayor De Los Agradecimientos A Mi Público A Mis Colegas A Todos Los Productores Radio Prensa Televisión Plataformas Digitales Y A Ti Especialmente A Ti Que Has Estado Conmigo Desde El Underground Desde La Raíz Desde El Principio El Reggaetón Gracias A Toda Mi Familia Mundial Por Inspirarme Tanto En Mi Vida Entra A Darryyankey.com Dale Preserve Al Álbum Bajo Se Siente Como Un Pequeño Como Un Pequeño A Ver Bajo Un Sicto No Porque Vaya Vaya No se Escucho Esto Y Me Venio A La Mente Como Que Te Vas Dando Cuenta Que Cada Vez Te Vas Haciendo Más Más Viejo Que Es Un Proceso De La Vida Que Los Artistas Con Los Criado Con Que Sigo Creciendo Y Escuchándolos Se Están Retirando De La Música Ya No Eres El Tipo Niño De 12 11 Años Sino Pues Ya Eres Un Zumbo A Ser Una Persona Adulta Y Que Los Artistas Con Lo Que Escuchabas De Niños Ya Están Totalmente Pues Mayores Daddy Yankee No se La verdad Que Carajos Hace Que Nunca Envejece Mire Mire Ese Písico La Verdad No se Como La gema infinita La juventud eterna Porque se mantiene joven O se cuida demasiado O es que no se Que se mete Parece que cuando se meten A cunas de A tina Diré De De hielo Les dejuvenece Creo que el debe hacer eso No se Que 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 Métodos Sabrán Sus Fisioterapeutas Bueno Sus Nutricionistas Fisioterapeutas Para Mantenerlo Tan 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 Joven La verdad Y con esa edad Que se manda Yo creo que Daddy aquí Está en sus 50 40 Yo creo Que es así No se Exactamente Su Su Vida Su Historia Su vida Privada Pero Que tristeza Que tristeza Yo para serle Sincero No ando muy Actualizado Ya en el De De La verdad Lo he dejado De escuchar Pero A Daddy Yankee Los recuerdo Porque Me criaba Escuchando Su música De Donde Están Las Gatas Uy Con Nicky Yan Y otro Temita Que pues Me encantaba Era Pose 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 Me acuerdo Que Me acuerdo De esa canción Porque mi hermana Mi hermana Salía a bailar Cuando era chiquita Y muchas Canciones Que son Buenísimas Y ahora Pues Ahora solo Va a quedar Escucharlas Y bueno Vamos a ver Bueno Me voy a dar Una idea Y una vueltita Escuchando Su Su Último disco Que dice Que se llama Legend Más o menos Así He escuchado Pues Para ver Ojalá Que Tengo Un poquito Al Reggaeton Antiguo Obviamente Que muchos El va a sacar De todo Nuevo Puede ser Pero Yo me voy Un poquito Al De Al menos Que se despida Con un poco De ese ritmo De ese De ese Sazón antiguo Obviamente Que le meta Moderno Pero también Que no se olvide De lo antiguito Porque a algunos Nos encantaba Sus músicas Antiguas Y bien Seguimos Seguimos Muchachos Que tristeza La verdad Que sale este jueves 24 de marzo 2022 A las 8 de la noche Y entérate De todas las fechas De mi gira La última vuelta Siguiendo el mapa Creado en mi página DaddyYankee.com Los amo con mi vida Cambo y fuera Se despide Daddy Yankee Jefe Chihuahua Vaya vaya Esta gira O sea No sé Los Ángeles Yo creo que es Estados Unidos México Sacramento No sé Sea sea Que Escalada O R Bueno De algunos Orlando Orlando Florida Que es de Estados Unidos Orlando Florida Yo creo Miami también Bueno Bueno esta parte de abajo Sé que son de Estados Unidos Canadá Bueno la verdad Que entonces Que significará Bueno no sé Vamos a estar Descifrando Algunos Países Que pues Va a estar Visitando Nueva York Las Vegas Uy Ahí hay Que voy a entender Los Ángeles Estados Unidos México Sacramento O sea No sé Ontario Yo creo que es Estados Unidos Las Vegas Las Vegas Si no quisiera ir A Las Vegas Atlanta Donde queda eso Yo creo que Mayormente Es un lugar De la primera lista Son en Estados Unidos Luego ya pasamos A Canadá Luego a Chile Uy los chilenos Van a tener La oportunidad De tener Creo que Creo que es El primer país Sudamericano Que va a visitar El Yankee Luego pasa Por Argentina Luego Ecuador Luego Ecuador Luego Colombia A ver a ver Si vamos a ver Si hay Bolivia Creo que no hay Bolivia Estos bolivianos Estos bolivianos No hacen conciertos Nada ¿Saben qué? Acá en Bolivia Es un asco Los conciertos Muchachos Les voy a contar Les voy a contar ¿Saben qué pasa? Traen artistas Me acuerdo Cuando tenía que llegar La Becky G Bueno Yo estoy hablando Del departamento Donde yo vivo Los otros departamentos Pueden decir No, no es así Pero yo en el departamento Que yo vivo La Becky G ha llegado Ha cantado Media hora Y se ha ido Otro evento Tenía que llegar La Karol G Han cobrado Las entradas No ha llegado No le han devuelto Las entradas Así de data Son para hacer Los eventos Acá Bien Seguimos Colombia Colombia Luego de Ecuador Pasa Colombia Colombia En Colombia Lo van a destrozar Aquí tienen muchos lugares Tres Cuatro lugares Por visitar En Colombia Luego viene En Perú Costa Rica Luego Guatemala Salvador Honduras Luego Santo Domingo Bueno No sé Panamá México 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 Yo creo Yo creo Que el lugar Es donde Más van a visitar Son México Y Colombia Vaya Y creo que con eso Ya finalizamos El video Así Prácticamente Vaya Bueno un poquito Un poquito Un poquito De bajoncito La verdad Daddy Yankee Ya no va a haber más música Creo que Tanto 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 Artista Cantante Mantenerse arriba Ahora yo creo Que necesita estar Para su familia Más tiempo Obviamente que va a estar Buscando otra fuente De ingreso Obviamente que si Aparte ya Desde conocido Daddy Yankee Creo que Creo que hasta las redes sociales Le deben pagar Por subir contenido ¿No? Y bueno Que bajón Que bajón La verdad Muchachos Vayan a darse una vuelta A verles Un último álbum De Daddy Yankee Uno de la vieja escuela Uno de los Como él dice ¿No? Desde que Bueno Prácticamente De lo que Lo hemos escuchado Desde sus raíces Sabemos ¿No? Lo que se presenta Y para los que han ido Conociéndolo después También sé que Saben que él tiene Una gran Es un gran Un gran ícono De lo que es En el género De betón Y bien muchachos Todo acaba Todo acaba Nada es eterno Nos vemos en el próximo video Cuídense Tomen agua Y usen barbijo Chao